Es un proyecto muy importante, pero muy importante, créanme, y que muchas veces no se lo dimensiona y no se lo visibiliza en toda la provincia, porque está allá, porque está allá en el Alto Uruguay. Y a alguien que viene del interior, en el caso mío, también valoramos enormemente este tipo de emprendimientos que estén focalizados en un principio, en que la fortaleza se va generando primero en un área focalizada, donde están los diferentes tipos de experiencias. Tuve la oportunidad de estar prácticamente desde los primeros tiempos de la puesta en marcha del yogurito, y ha pasado por diferentes etapas. Ahí también, otra vez, lo que siempre digo, estos programas que son superadores, porque tienen que ver con el crecimiento, con la nutrición, con darle la posibilidad a nuestros niños el acceso a algo tan importante como es un suplemento de estas características. Lo dice José, no reemplaza la copa de leche, si es cierto. Pero yo te puedo garantizar, José, que hoy en la Argentina hay muy pocos chicos que tienen acceso a comer un yogur. ¿O no es así? ¿Cuántos saben yogur? Bueno, esa es la fortaleza de las políticas de Estado del gobierno provincial y que nosotros decimos del misionerismo. sostener el esquema nutricional de esta zona de la provincia con el esfuerzo compartido de la cooperativa, del Estado provincial, de las escuelas, de la sociedad en general, en un tiempo como este, donde sale muy caro ir a comprar un yogur, y que el Estado esté presente y que pueda garantizar la continuidad de este programa, nos pone muy felices de saber que estamos yendo en el camino correcto. No sin antes, lógicamente, comprometerme desde el lugar donde estamos de dar continuidad a este programa, de dar la posibilidad de crecimiento a este programa, hasta donde se pueda, por la cuestión productiva, es lógico, pero si nos remontamos a la reunión anterior que alguno de ustedes pudo haber estado, donde hablamos con los productores, justamente con los productores de ganado, aquellos que producen la vaca y la leche. Si nosotros podemos trabajar en conjunto, dando y poniendo objetivos claros de trazabilidad, de saber, esto José me entiende muy bien, saber lo que yo afecto presupuestariamente, cuál es el trámite y tránsito que tienen esos recursos, cuál es el resultado y el impacto social, no tengo dudas de que en esa línea el yogurito va a crecer y se va a extender por toda la región, que es muy necesario, es muy necesario. Hoy yo digo que hasta es una cuestión igualitaria, porque como está la crisis económica, el tremendo castigo que está sufriendo el pueblo argentino en materia económica, porque así, nos permite a muchos chicos que puedan tomar un yogur. Imagínense mucho menos en una escuela, mucho menos en una escuela. Por eso quería en esta presentación estar y acompañarlos, porque me parece que es noble el reconocimiento a todos ustedes que empujan el carro y que nos meten en la cabeza a nosotros de la necesidad de seguir apostando por estas políticas públicas igualitarias. Nosotros tenemos una provincia sana, sana en las cuentas públicas, sana en la salud, sana en la educación, sana en su sociedad, pero también queremos que nuestros chicos sigan creciendo sanos. Y a veces, lo poquito que podemos ayudar y acompañar es enorme en el sentimiento de cada uno de ellos. Hoy, precisamente, hacemos ese lanzamiento que lo hacemos todos los años, acompañando la política de Estado. es un programa que hoy está bajo programa 3.600 niños de la Cuenca del Alto Uruguay, cubriendo los municipios de 25 de mayo, Aurora, Alba Pose. Incorporaríamos este año a escuelas que no, o sea, el ideal es llegar a todas, pero estamos con 40 establecimientos y el yogurito escolar misionero vendría a ser un complemento alimentario que no suplanta a la copa de leche que tienen ni tampoco suplanta a la parte alimentaria. Es un alimento lácteo, con probióticos, que ayuda, obviamente, a todas las necesidades que pueda tener un niño en crecimiento y la cobertura que le damos a los establecimientos bajo programa es desde jardín hasta séptimo grado, o sea, los nenis de salita de 4 o 5 a séptimo grado, o sea, una edad de 12 a 13 años. ¿Esto lo vienen desarrollando científicamente también desde...? Esto tenemos los aportes de transferencia tecnológica a través de Cerela, con ISEP Cerela Tucumán, que ellos tienen una experiencia, obviamente, ya de 16 años ellos ya pudieron llegar a un 80% de la provincia y nosotros en ese anhelo ya vamos en un 20, 30% de la zona, más que nada, en cobertura. No solamente llega el alimento a estos establecimientos, estos niños tienen un seguimiento de control médico, obviamente, tenemos un equipo de profesionales, médicos, nutricionistas, psicólogos, talleres para los docentes también, manipulación, obviamente, del alimento, cuando van a servir, etcétera, y otras, según las necesidades que tengan con respecto a la salud, los diferentes establecimientos. También estamos llegando con esa tecnología que me preguntabas, con respecto a la cooperativa, la CAUL, es donde se desarrolla por convenio con el Ministerio del Agro y la Producción, sino esto no sería posible, y obviamente, el apoyo de gobierno, del gobernador y del vicegobernador para que se continúe con este programa. ¿Cuáles son los componentes que tiene el yogurito misionero? El componente es el normal y luego, por tecnología de transferencia, sí, se ponen, por litros de producción, los porcentajes de probióticos. Los probióticos son bacterias atenuadas, obviamente, para desarrollar el alimento requerido. Gracias.